¿Alguna vez te preguntaste cuánto combustible existe en una partida de Project Sunvoid? ¿Has surtido tus vehículos muchas veces? ¿Has surtido tus generadores una y otra vez? ¿En algún momento te preguntaste si algún día te tendrás que irte a otro lugar a conseguir combustible? ¿Por qué esa estación de servicio que tenés al ladito de casa se vaciará? Bueno, en este video es para descubrir un poquito qué tantos bidones podemos llenar en un solo surtidor en una estación de servicio. Vamos a probar con la cantidad de combustible que viene por defecto en los modos de juego Superviviente y Apocalipsis. La cantidad seteada en estos modos de juego es normal. A partir de que tanto combustible saquemos aquí, ya van a tener una idea si colocan menos combustible o más combustible de lo normal. Así que vamos a arrancar una partida nueva y voy a intentar vaciar uno de los surtidores. Vamos a arrancar con 100 bidones de combustible. Vamos a llenarlos a todos. Aquí me imagino que vamos a pasar un buen rato, así que vamos a adelantar tiempo y ver cuántos podemos llenar en total. Bien. Quedaron los 100 bidones llenos. Ya sabemos que al menos 100 bidones de combustible nos podemos sacar de uno de los surtidores. Ahora lo que vamos a hacer es llenar 200 bidones más. Bueno, 300 bidones. Lo que vamos a hacer ahora es llenar otros 300 y seguir llenando hasta que quede quizás no más combustible en este surtidor. Es que ya me están bajando hasta los FPS. Bueno, acabo de empezar una tormenta. Bueno, llevo encima 3000 kilos de bidones llenos. 600 bidones en total. Todos llenos de combustible. Y aún le queda muchísimo al surtidor. Vamos a empezar a dejar los bidones en el piso. Es que creo que mi PC va a explotar antes de que logre llenar todos. Bueno, se acaba de ir la luz. Me quedé sin poder seguir surtiendo los bidones. Así que vamos a poner un generador. Y vamos a seguir surtiendo. Bien, otros 600 bidones de gasolina más. Y creo que vienen los últimos. Sí. Los últimos 34 bidones de combustible. Vamos a dejar esto donde he estado dejando todos los bidones anteriores. Miren la cantidad que he llenado solamente en esta estación de servicio. Pero hay algo que hay que, bueno, necesitan saber. En realidad, cuando voy a sacar combustible de un surtidor, no tiene más, ¿verdad? Este ya lo vaciamos. Pero si le damos clic al otro lado, podemos llenar prácticamente la misma cantidad de combustible que hemos llenado ya. Lo más cómico es que en esta estación de servicio hay cuatro surtidores. O sea que la cantidad de combustible que vamos a poder sacar de una sola estación de servicio con la cantidad en normal es una barbaridad. Si alguna vez pensaste o te preocupaste por el combustible en Zomboid, si jugás apocalipsis o superviviente, no te preocupes más. Hay combustible para años.